DECLARADO INOCENTE DE LOS CARGOS DE ACOSO SEXUAL, AQUÍ LES TENEMOS LA INFORMACIÓN. SE LOS DIJE. VA A ESTAR COBRANDO. QUIERO DECIRLES QUE MALDITO SEA EL QUE QUIERE OBTENER UN BENEFICIO DEL DOLOR Y LA VERGUENZA DE ALGUIEN, PORQUE ESTE EVENTO FUE UNA VERGUENZA. ¿Pero sale con la frente en alto? NO, 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 NO. AYAR LA SEMANA PORQUE. SÍ. SALE CON LA FRENTE EN ALTO, DON PEDRO, ESO ES MEJOR Y MÁS ESTÁ MÁS REVINDICADO, NO? LO QUE USTED SIEMPRE SU INOCENCIA. SÍ, 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 ASÍ ES QUE ME SIENTO MUY FELIZ Y AHÍ LOS DEJO CON ELLOS. DON PEDRO, PUÉSENLO DE SU CAMISA ROJA, LE TRABAJORES. SÍ, PUÉSENLO DE SU CAMISA ROJA. BUENO, AQUÍ LOS VOY A DECIR, PERO TODOS SE VISTEN DE NEGRO Y ES QUE NO SABEN QUE LO NEGRO SIEMPRE ES NEGATIVO Y LO ROJO SIEMPRE RETIRA TODAS LAS MALAS INFLUENCIAS. NO LE LAVAR LA OTRA CAMISA A MI APÁ, FUE LO QUE PASÓ. YO LE ESTOY LLORANDO A DIOS, YO ESTOY ADENTRO LLORANDO A DIOS, QUE MI PAPÁ VEA QUE DIOS ES JUSTO. POR FAVOR, QUE MI PAPÁ VEA QUE DIOS ES JUSTO Y ESO LO VIÓ MI PAPÁ Y ESO ME HACE MUY FELIZ, QUE HAY UN DIOS QUE LO VE TODO Y QUE TODO LO SALE A LA LUZ. NUNCA PENÉ ESO Y PUES AHÍ SE COMPROBÓ, NO. ¿QUÉ LO QUE DICE RETIRA A SU PAPÁ? NO, NADA, NOMÁS, PUS, LO FELICITÉ PERO PUS YO CREO QUE NO NEGITABA, NO NEGITABA QUE LO FELICITARA PORQUE PUES SON COSAS QUE, QUE YO SÉ QUE MI PAPÁ NUNCA ARÍA. ESTE VIERNES SE DIÓ A CONOCER LA NOTICIA QUE JENNY RIVERA RECIBIRÁ SU ESTRELLA PÓSTUMA EL PRÓXIMO AÑO EN EL PASEO DE LA FAMA EN HOLLYWOOD. MUCHÍSIMAS GRACIAS, GRACIAS POR ESTA OTRA NOTICIA QUE ME ESTÁN DANDO DE JENNY, NO LO SAÍA, PERO GRACIAS A USTEDES QUE ME LA ESTÁN DANDO AORITA. QUE BUENO, QUE BUENO, YA, YA ERA HORA, YA LO TENÍA BIEN MERECIDO DE MI HERMANA. MUY FELIZ, NUNCA ME HUBIERA IMAGINADO QUE HUBIERA LLEGADO UNA SITUACIÓN ASÍ TAN, DE TANTO PRESTIGIO Y TANTA BENDICIÓN Y ES MUY, MUY ALLEGRE. BUENO, MUY UNIDOS Y VIVIENDO UN GRAN CONTRASTE. TÚ HABÍAS PREDICHO ES. LO PREDIJE, LO PREDIJE, PORQUE ERA UN JUICIO SIN PIES NI CABEZA PORQUE AL FINAL DEL DÍA, AUNQUE LA EXEMPLEADA DE DON PEDRO RIVERA ESTABA MUY SEGURA DE QUE SÍ LA HABÍA ACOSADO, QUE SÍ HABÍA RECIBIO MALOS TRATOS LABORALES, DIGAMOS EN LA SUSTENTACIÓN DE SU CASO, NO ESTÁBA LO SUFICIENTEMENTE SÓLIDO, Y BUENO, LOS RIVERA AQUÍ ACTUARON EN MANADA PORQUE VIMOS QUE TANTO JUAN COMO ROSI COMO LUPILLO COMO TODOS ESTABAN APOYANDO A SU PAPÁ DICIENDO QUE NUNCA EN SU VIDA LO HABÍAN VISTO Y RESPETAR A UNA MUJER. YO LO QUE SIENTO ES QUE SI EN ALGUNOS MOMENTOS PUES LA GRADE INRESPETADA FUE PRECISAMENTE DOÑA ROSA, PERO HASTA DOÑA ROSA LO APOYÓ. FUE EL FIN DE ESA HISTORIA Y SE HIZO JUSTICIA.